Bueno, hay cosas de Empezando por la segunda, cosas del tema interno que tienen que ver con momentos en que se puede pasar esa información Creo que no seré yo que tenga que pasarla, pero muchas veces los rumores pueden tornarse verdaderos En relación a los delanteros y a cualquier jugador que compone esta plantilla Tienen todo mi apoyo, tienen toda mi confianza y es lo que voy a seguir haciendo Dándole ese apoyo, dándole esa confianza y cada vez trabajando más para ellos Eso es lo que me propongo Ustedes me conocen, soy una persona que no rompe, que no verga, que no se queda Entonces estas cosas a mí me dan mucha fuerza y mucha energía Ya pasamos situaciones similares a estas en esa institución Me acuerdo de inclusive en lo que fue el torneo que salimos campeones Con el equipo más joven, curiosamente también Igualito que este torneo que empezamos perdiendo los dos primeros partidos Y entonces la historia se podrá repetir Tenemos que seguir trabajando mucho, sí, totalmente Pero la confianza y lo que es el apoyo que tengo que dar de una manera incondicional a nuestros jugadores Eso estoy aquí también para hacerlo Sí, totalmente, creo que los partidos tienen, cada uno de ellos tienen sus historias El juego tiene sus imponderantes, creo que es un juego de aciertos y errores Y este partido ha tenido cosas muy raras, ya sea a lo largo de la semana en su preparación Ya sea en lo que fue la preparación del once Yo asumo siempre todo y nada, va a seguir de excusa en relación a nada Pero, o sea, te doy dos ejemplos en el partido de hoy La expulsión, cuando el equipo estaba, creo yo, haciendo las cosas bien Intentando superiorizarse al rival Cuando muy bien, en dos situaciones de balón parado Que casi termina en gol El primero sí termina, en la segunda no Pero después del rival te hace el gol del empate Justo terminando el primer tiempo Y esas son cosas que muchas veces, o sea, te cambian un partido Hacen parte de las historias del partido Y creo que no tienen tanto que ver en relación a lo que es jugar de local o jugar de visita Porque se vienen repitiendo en esas tres circunstancias, en esos dos escenarios Hay un padrón, el equipo siempre empezó a ganar los partidos O sea, en los tres partidos empezó ganando Pero por circunstancias que muchas veces tú no puedes controlar O que tienes que empezar a intentar controlar un poquito más Porque ese también es nuestro trabajo en esa dirección El rival te lleva y te consigue sacar el partido Pero, o sea, hay que asumir todo como el principal líder del vestidor Y en términos técnicos de esa decisión que soy yo Asumir todo esto Es muy difícil estar justificando lo que sea Necaxa se llevó muy bien el partido después de haber ganado por 4-1 No hay mucha justificación Pero hay sí que decir que hay mucha energía de parte nuestra Para llevar las cosas adelante Y no vamos a desistir para nada Y sabemos que al final estaremos celebrando juntos con esta gran afición Es una afición que siente las cosas Hoy nos tocó sentir muy bien sus sentimientos de relación a todo Y estamos acá para seguir trabajando para ellos Hoy estamos todos tristes A par de ellos Pero seguramente vamos a estar disfrutando Mucho más momentos de alegría que momentos como el de hoy Muy bien, muy buena cuestión Podemos hablar de fútbol y de lo que pasó en la cancha Creo que con lo que fue la expulsión Miraste que pasamos a tener que estar en una estructura en 4-4-1 En esa estructura de 4-4-1 Mudo ha hecho un sacrificio tremendo Cuando lo tuvimos que recorrer ahí por banda izquierda Creo que también puede hacerlo Bajo determinadas circunstancias del partido Esperamos poder incluso hacerlo Pero no bajo esas circunstancias que tenga que sacrificar mucho más defensivamente Y lo que buscábamos era cerrar mucho lo que sería el principal factor que el rival tenía Y que nos podía generar peligro Y donde salieran los goles Pues de los pies de Escobosa Entonces con eso dejamos Geraldino en ese momento Más con lo que era el medio de división Y también un poquito se saliera el tercer central o el central por izquierda Con el balón el poder cerrar ahí Y sería Ayrton que cerraría en un primer momento los centros de Escobosa Ese fue más o menos lo que buscamos Después cuando el equipo tuviera el balón Buscábamos tener un rombo para tener más salida En particular en las medias Que era donde estaban los espacios para poder sacar eso al rival Sabemos que era difícil Ellos nos sacaran el balón y nos llevaran a replegar en ese sentido Entonces tuvimos que poder valorar el balón parado Porque una vez que tienes menos una unidad En términos del balón parado esa unidad a menos no se nota Y creo que fue en ese sentido que también intentamos apostar un poco Ya en la parte final Cuando todavía estaba dos por uno Intentamos cambiar Alan por Brian Para que Brian tuviera esa salida Quedando Fernando un poquito más clavado ahí detrás Y Diego que debutó hoy con el equipo en la liga Pues tener la capacidad de llegar por delante, por derecha Pero también cerrarme esos centros de Escobosa Donde teníamos que hacer o buscar hacer una línea de cinco Para defender toda esa amplitud que tenían en particular en esa zona de la cancha Bueno, va encaminado a este tema que ya has platicado Pedro, preguntarte si la expulsión fue el gran determinante de esta noche O a qué le atribuyes la derrota esta noche No, mira, no puedes decir que la expulsión fue lo que dictó el partido Pero sí dictó un cambio en términos de lo que era nuestra propuesta para el juego Nuestra estrategia para el juego, nuestro abordaje para el juego Que tuviste que pasarlo a jugar de una manera totalmente diferente Y por supuesto también el rival Llegó y se aprovechó muy bien de ese cambio Entonces no creo que sea factor Para mí, a lo mejor, lo que puede ser el momento del juego Puede ser la posibilidad que tuviste de hacer el segundo gol con Doria Cuando el balón va ahí al travesaño Y pocos minutos después te hacen el empate Entonces yo diría que a lo mejor ese puede haber sido el momento del juego Y que ha editado después del desfecho final del mismo Gracias De nada Profe, sabemos que la expulsión obviamente se condiciona el partido Y los cambios que tú, digamos, tienes pensados Vimos a Luis Suárez que tuvo participación en la Luz 20 Estuvo calentando en la banca ¿Por qué no usarlo en algún momento del partido? O si lo tenías pensado Sí, nosotros tenemos una regla en relación a lo que toca A 21 jugadores que pueden ir a la banca Y la regla en particular con él y con Franco Tiene que ver con que todavía están en un proceso Para que puedan tener ritmo de juego Y que puedan ser opciones reales de juego Entonces yo me acuerdo que el fútbol No hace mucho tiempo Pero los cambios pasan tan rápido Eran 16 jugadores Y de esos 16 jugadores que iban a la boca de la alineación A lo que era la seda de juego Solo podían hacer dos cambios Después pasaran a tres Hoy son cinco Pero de esos cinco Todavía cinco quedan sin jugar Entonces lo que nosotros tenemos Para que los jugadores tengan ritmo Una vez que tenemos pensado Y organizado lo que son las posibilidades Dentro de los cambios Y tener opciones en cada una de las líneas Es que entre uno a tres jugadores Podan estar con la 20 Pero al mismo tiempo estén con nosotros en la banca Nada más por un tema reglamentario O sea, esa es la regla que tenemos Hoy le tocó a Leo estar ahí Él y Franco han estado con nosotros En la concentración Para que también ya se van empapando De todo lo que es la dinámica Que estamos generando Y de los cuales ellos también Son nuevos en relación a todo eso Ese es el porqué Entonces, en el primer partido Por ejemplo, miraste a Edgar Gámez Que jugó 90 minutos con la 20 Y estaba en la banca contra Tigres Entonces tiene que ver un poco con eso Todo con eso Gracias, Carlos Buenas noches para todos Buenas noches, profe Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video